Besos a Eslovaquia, todo mi amor. Que adoro a mis fans de Eslovaquia, a todas las adoro, que las he visto en el video que nos hizo nuestra adorada Nancy, matándonos besos, queriéndonos mucho el Día del Amor y la Amistad. Saben que yo amo Eslovaquia y a mis fans de Eslovaquia. Increíble, increíble que allá nos vean, que allá nos quieran, y bueno, todo mi camino. Dice, ¿cuándo vas a Eslovaquia? Pues cuando me invites, Denise, ¿qué hacemos? ¿Organizamos algo allá? ¿Un evento? Ponte a ahorrar. ¿Dónde me quedaría? ¿Dónde me quedaría, eh?